¿Qué tal mis queridos rofanáticos? Aquí están los detalles sobre lo nuevo que tendrá esta actualización con referente al episodio 6. En este episodio se implementará el home system, con el cual podremos tener nuestra propia casa, adornarla para que ahí vivamos, convivamos tanto con nuestras mascotas como con nuestros amigos. Aquí están algunos detalles, así como una solución al bug que tiene la quest principal. ¡Comenzamos! Los jugadores con nivel 70 como base podrán aceptar la misión para tener su propia casa. Nos dirigiremos al lado izquierdo del mapa de frontera y ahí comenzaremos con una serie de misiones las cuales al final nos darán acceso a comprar el certificado de propiedad de nuestra casa. Como detalle, esta quest tiene un bug al iniciar, ya que al momento de dar inicio a la quest nos pedirá que hablemos con la Pink Flower, la cual se encuentra debajo de un dulaja que estorba para darle click. Y sin poder hacerlo, no podremos continuar con las misiones. Una de las soluciones que hay y que a algunos les funcionaron son las siguientes. Reloguear después de que te mande a hablar con la flor e inmediatamente darle click a la misión. Moverse a cierta distancia y darle click. Insistir hasta que acepte el click. Ninguna de estas opciones me funcionó, ya que en ocasiones depende del dispositivo en el que nos encontremos. Algunos dicen que es más fácil en emulador de PC que en un celular. La solución que a mí me funcionó es aprovechar el bug al momento de cargar el juego, ya que algunos NPCs no aparecen. Explico. Me paré junto a la flor y me fui a la guild. Una vez que me salí de la guild y no se encuentra el NPC en el piso, se marca que tenemos que dar click. Aprovecharemos estos segundos para darle click y continuar hablando con la flor para terminar la quest. Deberíamos tener cuidado de no dar click en otro sitio, ya que si no tendremos que repetir lo mismo una vez más. Una vez que hablemos con la flor, ya podremos continuar la quest para obtener nuestra casita. ¡Suscríbete! 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 Una vez concluida la quest, al hablar con el NPC Ferrut, ya nos permitirá comprar nuestro certificado para poder obtener nuestra casa. Tendrá un costo de un millón de cenis, pero este costo podremos reducirlo hasta en un 50%, haciendo 5 misiones. Cada misión nos regalará un ticket, el Reward Voucher, con el cual podremos reducir 100 mil de cenis por cada ticket que tengamos. Las quests que tendremos que hacer son Las quests no son nada difíciles y nos ahorraremos 500 mil de cenis para nuestra casa. Una vez que hayamos comprado nuestro certificado, le podremos poner el nombre que querramos. El Home System tendrá dos NPCs principales en los cuales podremos comprar los blueprints para amueblar la casa. SIF, que nos permitirá comprar los ítems y blueprints necesarios para crear los muebles y accesorios de la casa. YEPETO, el cual venderá los blueprints para los diferentes tipos de casas que podremos tener. Existe otra manera de desbloquear más blueprints, y esto es con la quest Zingra Master Box, el cual, entre otras cosas, nos desbloqueará dos NPCs que nos venderán blueprints para nuestras casas. Los NPCs se encuentran en Lice Angel City, y se llaman Ane Alba y Lady Velvet. Cada mueble que hagamos puede desbloquear un bono permanente, parecido a la obtención de cartas o fabricación de equipo. Lo podemos verificar en el libro de aventurero. Para poder ingresar a nuestra casa, daremos clic en Opciones, y ahí encontraremos el ícono que nos enviará directo a nuestro hogar. Tendremos dos sistemas en nuestro hogar, el Prestige System y el Home Rating, el cual nos dará diferentes cosas. El Home Prestige System, el cual nos permitirá poder comprar más blueprints para poder decorar nuestra casa. Este lo podemos checar con ZIF. Para aumentar el Home Prestige, cada vez que hagamos un blueprint nuevo, nos otorgará una manzana dorada, la cual, al darse la ZIF, nos irá aumentando nuestro nivel de Home Prestige. Home Rating, el cual nos dará bonos permanentes dependiendo del nivel que alcancemos. Y este lo podemos verificar en el panel donde ingresamos a nuestro hogar, en el botón Rating Info. Para aumentar este nivel, tendremos que amueblar nuestro hogar, pero no solo es poner muebles repetidos, sino cada mueble tendrá cierto nivel de prestigio, y el mueble con más alto nivel contará para aumentar el Rating de nuestra casa. Además de todo esto, en nuestra mochila se agregarán dos nuevos ítems. La Furniture Back, la cual contendrá los muebles de nuestro hogar que hayamos hecho, y que aún no hayamos colocado. El Blueprint Manual, en el cual podremos checar cuáles son los tipos de casas, muebles y el nivel de Rating que tiene cada mueble. Dentro de nuestro hogar, podremos hacer, mover, quitar los muebles a nuestro gusto. En algunos muebles, podremos interactuar para disfrutar la estancia en nuestro hogar. Otra de las características que tendrá nuestro hogar, es que podrá ser visitado por nuestros amigos en cualquier momento. Claro, si dejamos habilitado esto en las opciones generales de nuestra casa. Y ya por último, algunos muebles más importantes que tendremos serán, el High Wars Workstop, que permitirá tener un descuento al refinar y encantar nuestros equipos. El Qt Clowness, el cual permitirá subirle la intimacy a nuestros pets, así no tendremos que darles comidas o tenerlos con nosotros. El sistema de hogar, además de que tendremos un brato para divertirnos y aprender a cómo usarlo, será una buena herramienta para obtener nuevos buffs y stats dentro del juego. Y bueno, mis queridos rofanáticos, por el momento, estas son las características que tendremos sobre el Home System. Iré subiendo otros videos con los demás detalles que tendrán en este episodio. Y ya saben, si te gustó el video, dale like y suscríbete. No olvides darle click a la campanita para recibir notificaciones. Cualquier duda, quejo o comentario, déjalo aquí abajo o en mi página de Facebook. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete!